Estamos de vuelta queridos amigos, ya nos encontramos con el abogado Paul Fernando Flores Pazmiño, quien nos va a compartir el tema de justicia juvenil restaurativa, el sistema de rehabilitación. El abogado Paul posee un máster en derechos humanos, es coordinador zonal 3 del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, además es director del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte de Cotopaxi, es defensor público penal y constitucional, actualmente juez multicompetente. Abogado Paul, muchas gracias por estar aquí en esta tarde noche de capacitaciones. En este momento ya lo hemos nombrado como confitrión para que podamos aprender de usted. Dejamos de compartir pantalla para que podamos escuchar su presentación. Adelante. Bueno, muy buenas noches con todos. Primero agradecer por esta invitación y por la presentación que se ha realizado. Solamente hacer ciertas aclaraciones. La presentación que se realizó era en mi vida profesional, lo que antes fui, coordinador del Ministerio de Justicia de la Zona 3, director del Centro de Rehabilitación Regional aquí de Cotopaxi, defensor público, y en la actualidad ejerzo como juez multicompetente. Dentro de mis competencias también tengo el conocimiento y la competencia de resolución de procesos de adolescentes infractores, y precisamente esta vida profesional, o lo que he podido llevar dentro de mi profesión, me ha dado la posibilidad de conocer no solamente desde el estudio, sino también desde la aplicación, los distintos parámetros. Mientras fui coordinador del Ministerio de Justicia de la Zona 3, estuve a cargo en la parte administrativa, los centros de adolescentes infractores de Ambato y de Rebamba, es decir, conocí de cerca la aplicación de las medidas educativas privativas de libertad. De igual manera, como defensor público, estuve dentro de un proceso en la defensa, sobre todo de menores infractores, y hoy, en calidad de juez, conozco y resuelvo sobre los delitos o las contravenciones que realizan los menores infractores. Es esto a fin de dar inicio a esta charla, una charla que se va a mantener con cada uno de ustedes, sobre el tema que me ha correspondido, y esto es la justicia juvenil restaurativa. Si me permiten, voy a compartir pantalla, he preparado un material a fin de que sea un poco más didáctico la posibilidad de continuar con esta charla. Mientras se nos hace llegar esta presentación, abogado, no sé si nos pueda comentar cuáles han sido sus experiencias prácticas dentro de este tema. Claro, encantado. Como se los decía, no solamente fue, o dentro de la vida profesional me ha dado la posibilidad de conocer varios aspectos, el cumplimiento de las medidas, el proceso judicial instaurado en adolescentes infractores, y además hoy la sanción o el juzgamiento de adolescentes infractores. Entonces ha sido amplio, tengo la suerte de conocer, o he tenido la suerte de conocer ampliamente todo el sistema. Recuerdo que uno de los, como les manifestaba, dentro de la experiencia profesional en la que he participado, he defendido y me ha tocado defender muchos temas en cuanto a la justicia juvenil restaurativa, en cuanto a adolescentes infractores, eso me ha permitido saber ciertos principios, derechos, garantías, procesos, y todo lo que vamos a tener en esta charla. Perfecto. Bueno, como decía, y dando ya inicio a la tema de justicia juvenil restaurativa, vamos a ver primero ciertas generalidades, y comenzamos con que los adolescentes son penalmente inimputables, es decir, no tienen la misma característica de un mayor de edad, y por tanto estos no son juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les aplica a las sanciones previstas en las leyes penales, esto nos refiere al artículo 305 del Código de la Niñez y Adolescencia, es decir, las sanciones, primero, el juez que tiene que conocer sobre los adolescentes infractores es un juez especializado, es un principio de especialidad o de especialización, y las sanciones también están previstas dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, más no las del Código Orgánico Integral Penal. Para esto, ¿hasta dónde o quiénes son susceptibles de poder ser procesados como tales? Y dice que el niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad, y adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que, y esto creo que también lo manifestó el primer ponente que estuvo en esta charla, que el adolescente o quien haya cumplido 12 años hasta que los 18 años es quien puede ser procesado, por así decirlo, o responsable de un delito o de una contravención tipificada por el Código Orgánico Integral Penal. Quien tenga menor edad a esto, es decir, a 12 años, no haya cumplido los 12 años, no puede ser procesado o no se lo puede considerar como responsable de infracción penal alguna. De igual manera, los adolescentes que cometen infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal están sujetos a medidas socioeducativas por su responsabilidad de acuerdo a los preceptos del Código de la Niñez y Adolescencia. Los niños y niñas, como lo refería, son absolutamente inimputables y tampoco son responsables. Por tanto, estos no son sujetos o no están sujetos a un juzgamiento ni a las medidas socioeducativas contempladas por el Código de la Niñez y Adolescencia, como ya se los refirió. Vamos, entrando ya en materia, ¿qué es o qué refiere o qué contempla la justicia juvenil restaurativa? En la Declaración de Lima existe ya una definición y lo dice o lo manifiesta que es una forma, una manera de tratar con niños, niñas y adolescentes en conflictos con la ley penal que tiene la afinidad de reparar el daño individual, social y en las relaciones causadas por el delito cometido. Es decir, agloba o engloba, perdón, no solamente al individuo como tal o al sujeto que cometió la infracción, sino también a la víctima y también con la participación de la sociedad. Este objetivo o el objetivo de esta justicia juvenil restaurativa requiere un proceso en el que el agresor juvenil, es decir, quien ha cometido la infracción, la víctima y de ser el caso también la sociedad participen de manera junta, activamente, para resolver los problemas que se originaron por el cometimiento de esta infracción. se implica las tres heres o así se lo conoce dentro de él o se lo trató dentro de esta la justicia juvenil restaurativa y esto es la responsabilidad del adolescente, la reparación del daño a la víctima y la reinserción de el adolescente a la sociedad. La justicia juvenil restaurativa es una forma de entender, de afrontar los conflictos, la violencia y de los delitos que involucran a adolescentes, víctimas y también a la comunidad. En este sentido, la justicia juvenil restaurativa promueve las responsabilidades del adolescente, es decir, busca que el adolescente asuma su responsabilidad ante el hecho o el acto que ha cometido, haciendo que el adolescente tome conciencia del daño, del daño que ha causado, ocasionado por su comportamiento, realice de manera voluntaria, es decir, que salga de sí, que nazca de sí, acciones de reparación a la víctima o acciones que reparen los hechos que ha ocasionado y además también a la comunidad y siga un programa que restituya, por así decirlo, sus derechos y le ayude a reintegrarse a la comunidad como un ente productivo. También nos manifiesta la declaración iberoamericana de la justicia juvenil restaurativa, que es una forma de tratar a los niños en conflicto con la ley, con el objeto de reparar el daño individual, la relación social causada por la ofensa cometida y que contribuye a la rehabilitación, reintegración del niño a la sociedad, como lo decía, con la participación de la víctima siempre que haya generado, que haya dado su consentimiento y de la sociedad. Esto corresponde a otros individuos y miembros de la comunidad. La justicia juvenil restaurativa, por ejemplo, participen también activamente y juntos en la resolución de asuntos que se desprenden de la ofensa o del cometimiento de la infracción por parte del adolescente. La justicia juvenil restaurativa designa el tratamiento de niños en conflicto con la ley peñanal, cuyo objetivo es la reparación del daño ocasionado al individuo, al vínculo social y a la sociedad, en busca también de restaurar al individuo, en este caso al adolescente directamente con la sociedad. De igual manera, dentro de este enfoque, dice que la aplicación, mejor dicho, de este enfoque se traduce en la existencia de una intervención desde la sociedad que procura que los adolescentes que tuvieron, que tienen conflictos con la ley, las víctimas, las familias de ellos, tanto del adolescente infractor, cuanto de la víctima y la comunidad, se integren en una relación positiva a fin de precautelar o a fin de interactuar con el único fin de que este ente puede ser restaurado a la sociedad. Y además, que la víctima se sienta satisfecha en cuanto a su necesidad o la vulneración que haya sido cometida por el adolescente. Que se logren actividades en las cuales se responsabilice o se encuentre o se dé el grado de responsabilidad de los autores y además la reparación del posible daño que se pueda generar o que se haya generado dentro del cometimiento de esta infracción o de alguna infracción. Además, tiene como objetivo o uno de los objetivos primordiales de la justicia juvenil restaurativa es promover la rehabilitación del adolescente infractor y la reintegración del adolescente a la sociedad a fin de que, como ya lo ha manifestado, sea un ente productivo y más, no siga encaminado en esa vida delincuencial que podría generar mayores conflictos y en el ámbito ya como mayor de edad, en donde ya no se vería una justicia restaurativa como es la que se aplica o se está aplicando en la actual edad, sino más bien la justicia normal, la justicia retributiva en la cual se aplica a los mayores de edad. También nos manifiesta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que engloba o que es para ellos la justicia juvenil restaurativa y dice que es un proceso para resolver el problema de la delincuencia enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones y también, a menudo, involucrando a la comunidad en la resolución de los conflictos. La participación de las partes es esencial al proceso y enfatiza la construcción de relaciones, reconciliaciones, así como el desarrollo de acuerdos en torno a un resultado deseado por las víctimas y los delincuentes. Los procesos de justicia restaurativa pueden adaptarse a varios contextos culturales y a la necesidad de comunidades diferentes. Es decir, que no todo proceso es igual, sino que se tiene que valorar la necesidad del adolescente, el entorno en el cual el adolescente fue su crianza, fue su formación, la necesidad de la víctima y de la reparación de la víctima, y además valorar el contexto cultural de tanto de la víctima cuanto del adolescente infractor. Eso en cuanto a los diferentes conceptos que se puede tener o que se mantiene dentro de qué es la justicia juvenil restaurativa. Ahora, dentro de esto tiene principios de interpretación en adolescentes infractores, y esto es los O a fin de poder generar su aplicación, son los siguientes. El primero es el interés superior del niño, niña y adolescente. El segundo es una prioridad absoluta de aplicación dentro del juzgamiento de los adolescentes. Y el tercer principio es la especialidad. ¿Cuál es o a qué refiere el interés superior del niño, niña y adolescente? Es de conocimiento, esto lo recoge la Constitución, además del Código de la Niñez y Adolescente, y dicen que es un principio orientador al interés superior del niño que implica que cualquier intervención, sea estatal, desde el Ejecutivo o judicial, e incluso de la misma sociedad, tienen el deber de orientarse a la máxima protección y satisfacción de los derechos y garantías del niño en toda su holística o en toda la holística que a esto refiere. Dentro del Comité sobre los Derechos del Niño, en la observación número 14, dice que propone una intervención del interés superior del niño donde se identifican tres dimensiones de estado y concepto. Estos son como un derecho, un principio y una norma de procedimiento. Estas tres dimensiones refieren al derecho sustantivo, que esto no es más que el derecho del niño a que su interés superior sea considerado primordial sobre los otros que se puedan verificar o que se puedan vulnerar o que estén dentro del proceso de justicia juvenil restaurativa. Y además que tenga en cuenta o que se considere el sopesar de distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida. Es decir, el interés del niño ni adolescente estará sobre los que se puedan estar conculcando dentro de un proceso como son de justicia juvenil restaurativa. También tenemos como un segundo parámetro el principio jurídico interpretativo fundamental y esto no es más que la interpretación de la norma a favor del interés superior del niño. Y una norma de procedimiento que es que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño, niña o adolescente concreta, a un grupo de niños concretos o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones, es decir, el hecho de que se ponga o se establezca una sanción, por así decirlo, a un adolescente también se tiene que valorar por parte del juzgador las repercusiones que esto tendrá, no solamente en él, sino también en su entorno y además las repercusiones que podrá tener dentro de la víctima y el proceso y además dentro de la comunidad o la sociedad. Esto en cuanto al interés superior del niño, la prioridad o el principio de prioridad absoluta no es más que la formulación y ejecución que el Estado mediante la política pública y la provisión de recursos debe asignar prioridad a la niñez y a la adolescencia, es decir, desde este principio a fin de generar una justicia juvenil una justicia juvenil restaurativa acorde a la realidad o estándares internacionales, el Estado debe realizar una política pública acorde a la necesidad de los niños y adolescentes y además asignar los recursos suficientes y necesarios para que esto se pueda aplicar y un acceso preferente a los servicios públicos para este grupo un grupo de atención prioritaria dicho sea de paso. Y por último tenemos el principio de especialidad ya fue referido también por uno de los interlocutores en cuanto a que esto tiene que tener jueces especializados o conocimientos suficientes sobre adolescentes infractores fiscales especializados o conocimientos suficientes de adolescentes infractores a fin de que la visión de estos de quien está realizando la acción de persecución por así decirlo desde la fiscalía conozca las ventajas, desventajas, principios, garantías, derechos con los que goza del adolescente infractor dentro de un proceso judicial y también la responsabilidad del juzgador para poder dictaminar o poder facilitar o dirigir dentro del proceso ya penal de adolescentes infractores el conocimiento suficiente a fin de aplicar estas garantías de estos derechos estos principios y que estos puedan generar la verdadera o la suficiente aplicación de una justicia juvenil restaurativa es decir retribuir o restaurar o devolver legal a la sociedad al adolescente infractor ahora este principio de especialidad no solamente se engloba en este en que el juzgador el fiscal y demás intervinientes sean especializados dentro de esta materia sino también tiene ciertos principios rectores y tenemos entre estos el principio de legalidad que no es más que el ejercicio del poder público que se tiene que realizar acorde a la ley vigente es decir la jurisdicción que sostiene el juez o que mantiene el juez lo tiene que aplicar directamente con la ley con la norma de la mano también tenemos el principio de no discriminación como conocemos de este aplicado refiere que todo ciudadano es igual incluidos obviamente niños niñas y adolescentes goza sin distinción alguna de ninguna clase de todos los derechos reconocidos por la constitución y por los tratados internacionales esto sin tomar en cuenta o considerar el aspecto o su origen étnico sexual opinión política religión y demás que así podrían afectar una discriminación en contra del adolescente infractor esto corresponde también a los jueces y a las juezas del rol fundamental sobre todo en el orden a impartir justicia velando porque quienes son destinatarios de sus decisiones no sean objeto de ningún tipo de discriminación al recibir una medida socioeducativa o al recibir un tratamiento diferenciado por parte del órgano de justicia sea este el jurisdiccional o sea este el fiscal y además garantizar una defensa adecuada y acorde a la necesidad del adolescente infractor el principio de supletariedad también rige este principio rector de la justicia especializada y es esto en relación con el artículo 3 del código de la niñez y adolescencia que textualmente dice que se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno que no contradigan los principios que se reconocen en este código y sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia es decir en caso de vacío de insuficiencia de norma se aplica el principio de supletariedad en lo aplicable dentro de los procesos sancionatorios o de en los cuales se estén velando por los derechos o una justicia juvenil restaurativa de los adolescentes infractores siempre y cuando este también sea favorable para el menor infractor de igual manera tenemos el principio de excepcionalidad de la presión de la privación de la libertad ahora tenemos en esto y esto se ha debatido no solamente en la justicia juvenil y restaurativa sino también en la justicia ordinaria por así decirlo que se mal dice o se mal trata la excepcionalidad de la privación de la libertad como medida cautelar o como medida definitiva medida socioeducativa definitiva y por qué digo yo que se ha maltratado o se dice de manera equivocada porque la privación de la libertad sobre todo una medida cautelar y en una medida definitiva socioeducativa a un adolescente infractor debería ser de última ratio así lo contempla no solamente la constitución el código orgánico integral penal el código de la niñez de adolescencia sino también varios tratados internacionales incluso resoluciones de cortes interamericanas y de la corte constitucional y la corte nacional y hablamos de una excepcionalidad de la privación de libertad como que la privación de la libertad fuera la regla general cuando esta es o debe ser la excepción a lo general preferir o emitir medidas distintas a la privación de la libertad sobre todo y aún más en una justicia juvenil restaurativa obviamente no son todos los casos iguales habrá la necesidad de que el adolescente que ha infringido la ley deba mantenerse o se le deba dar una prisión preventiva o una privación de la libertad preventiva pero este tiene que ser motivado y tiene que ser fundamentado por parte de la fiscalía a fin de que se establezca los motivos por los cuales es la última opción dar una privación de la libertad y motivado por el juez del momento de resolver y aceptarla esta se tiene que ver varios parámetros e incluso estudiar y analizar cuál fue el entorno psicosocio familiar del mismo adolescente vamos del principio también del principio de flexibilidad y esto es evaluar objetivamente el proceso y el cumplimiento de las medidas privilegiando el logro que se puede obtener o que es obtenido de cada uno de ellos es decir evaluar hasta dónde y qué tan factible fue la implementación o haberle otorgado medida socioeducativa alguno a una adolescente infractor de igual manera tenemos el principio de oportunidad y desjudicialización y esto tiene mucho que ver con las alternativas o la solución alternativa a los procesos sin que se llegue a tener una sentencia o una resolución por parte de un juzgador y bueno esto también lo veremos más adelante con mayor detenimiento y estas son por ejemplo la remisión fiscal la remisión judicial la mediación la conciliación y la suspensión del procedimiento a prueba a fin de que tenga la menor intervención judicial dentro de procesos en los cuales se pueda resolver dicho conflicto dicho acto solamente con la intervención o con la mínima intervención judicial y con la mayor participación tanto del adolescente infractor o sus representantes con sus representantes y la víctima y obviamente la comunidad y el estado a fin de reparar de mejor manera o cumplir con las expectativas que pueda tener la sociedad y también la víctima los analizaremos al posterior también ser preparados sobre el tema a fin de poderlos explicar brevemente entendiendo que el tiempo de una hora para tratar un tema sumamente amplio y nuevo también es bastante corto ahora el tema también la proporcionalidad de esto no es más que la medida socioeducativa que se dé en contra del adolescente infractor tiene que ser proporcional a el acto cometido de igual manera tenemos el principio del debido proceso de impugnación no es más que el respeto de los derechos y garantías constitucionales del menor infractor en el proceso judicial y la impugnación que es el doble conforme como se le conoce o que está contemplado de igual manera en la constitución en el artículo setenta y seis de igual manera tenemos el derecho a la reserva y esto no es más a que los procesos judiciales en los cuales versen sobre derechos y garantías de niños niñas y adolescentes deben gozar de la reserva judicial que se establezca es decir no son públicos si ustedes estudiantes de derecho y profesionales de derecho que posiblemente estén dentro de esta charla verifican el sistema de trámites judiciales nunca van a encontrar o no se va a poder encontrar dentro de dicho sistema procesos judiciales instaurados en contra judiciales penales instaurados en contra de niños niñas y adolescentes adolescentes en este caso que una de las víctimas también sea un niño o niña o dentro de los cuales se pueda vulnerar los derechos sobre todo el derecho de los niños niñas y adolescentes de igual manera no se puede tener acceso directo a los expedientes cualquier persona expedientes judiciales o las actuaciones fiscales incluso las audiencias son de carácter reservado a eso refiere el derecho o perdón el principio de reserva a fin de precautelar la imagen de la imagen y el la integridad de el menor infractor también tendremos a ser instruidos sobre las actuaciones procesales esto no es más que informarle los derechos de garantías que el adolescente tiene o cuenta dentro de un proceso judicial de igual manera el principio de ser escuchado en todo momento el adolescente tiene ese derecho tiene ese principio o tiene esa garantía de ser escuchado por quien realiza y lleva el proceso judicial y el principio del entorno familiar que no es más que la garantía de gozar en todo momento de su entorno familiar a fin no solamente de que tenga un acompañamiento dentro de un proceso sino también que sean un puntal dentro de la reinserción del adolescente a la sociedad y es parte fundamental precisamente de esta justicia juvenil restaurativa eso en cuanto a los principios lectores también el código de la niñez y adolescencia otorga al adolescente en un proceso penal ciertos derechos y ciertas garantías obviamente con una doble considerándolo también como un sujeto de doble vulnerabilidad según el artículo 35 porque no solamente está siendo procesado judicialmente sino también el hecho de ser niño ni adolescente lo establece como tal y estos derechos es el de presunción de inocencia esto lo recoge el artículo trescientos once del código de la niñez y adolescencia no es más que mientras no se tenga una resolución o sentencia que acredite la responsabilidad del adolescente este gozará o su presunción de inocencia estará intacta el derecho también a ser informado en todas las etapas procesales esto lo recoge el artículo trescientos dos y trescientos dieciséis del código de la niñez y adolescencia a que el adolescente y sus representantes tengan el derecho de estar o conocer sobre la situación o su situación procesal esto también engloba en muchos ámbitos que no solamente sea el de decirle sino que tanto fiscalía tanto el juzgador está en la obligación de colaborar y verificar que el adolescente y sus representantes hayan entendido cuáles son las repercusiones o qué es o cómo contempla o hasta dónde está el proceso y cuáles son las consecuencias de lo mismo es no sólo informarle sino también que exista la certeza de que hay este entendimiento suficiente el derecho también a la defensa una defensa que puede ser pública o privada el estado garantiza este derecho al adolescente vemos que todos estos estos derechos también implican o están vinculados a un procedimiento ordinario al adulto en conflicto con la ley sin embargo en los menores infractores se lo hace con mayor énfasis pues son sujetos de doble vulneración como así se los he manifestado a ser oído en todo momento esto también se lo habló dentro del principio y a una celeridad o al derecho a una celeridad procesal como ustedes conocen los procesos penales o de responsabilidad penal del adolescente y del actor son incluso más cortos son menos son más céleres desde la instrucción desde la investigación la instrucción el tiempo de duración de la misma y es precisamente por el hecho de este de derecho que creó el adolescente de que el proceso sea rápido a fin de que no pueda generar un espacio en el cual no pueda ser resarcido el adolescente de la sociedad y además el conflicto psicológico psicosocio familiar que puede afectar a el adolescente y también a la víctima así como tiene derechos también se habla de garantías estos derechos que acabé de mencionar el de la defensa tenemos en el artículo trescientos trece del código de la niñez y adolescencia el derecho a ser oído tenemos en el artículo trescientos catorce del código y el artículo de la celeridad procesal lo establece el artículo trescientos quince de la norma referida como tenemos derechos también se tiene garantías y entre ellas tenemos la garantía de la reserva esto como lo manifestamos dentro del proceso también y además de esto a su vida privada y su intimidad esto lo recoge el artículo cincuenta y cuatro y el artículo trescientos diecisiete del código al debido proceso como garantía jurisdiccional y procesal esto lo recoge también el artículo trescientos dieciocho a la proporcionalidad que como lo manifesté no es más que de la gravedad del acto también viene la medida socioeducativa que se le va a imponer al adolescente esto lo recoge el artículo trescientos diecinueve del código acosa juzgada conocemos saben que esto es que no puede ser sancionado por algo que ya fue sancionado el adolescente y esto lo recoge el artículo trescientos veinte la excepcionalidad de la privación de libertad también lo vimos como principio esto lo recoge como garantía del código en el artículo trescientos veintiuno y la separación a qué se refiere esta separación que el adolescente que sea en su caso privado de la libertad debe ser separado dentro de los mayores infractores es decir en la ciudad de Mato y en la ciudad de Rolamba tenemos los más cercanos y los que yo tengo hoy conocido son únicamente y exclusivamente para adolescentes en conflicto con la ley o centros de adolescentes en conflicto con la ley o adolescentes infractores los CAI que se les conoce es decir la separación en todo momento del adolescente con el mayor de edad una de las preguntas que realizaban a uno de los interlocutores anteriores de la que es que pasaba cuando cumplía la mayoría de edad si es que pasaba a un centro de habitación ordinario y es que no mientras haya sido sancionado con el aplicación del código de la niñez y adolescencia su permanencia si haya cumplido la mayoría de edad debe ser o debe mantenerse dentro de el CAI o en centros de atención a adolescentes infractores esto en cuanto a las garantías que se otorgan o que derechos y garantías principios derechos y garantías dentro de la justicia juvenil restaurativa ahora bien ¿qué es lo que pasa cuando tenemos o cuando se tiene ya una sanción en contra de un adolescente infractor? dice que se le tiene cuando tiene una sentencia en contra del mismo o también dentro de los llamados soluciones de conflicto soluciones alternativas o formas de terminación anticipada de un proceso tiene las medidas socioeducativas ¿y qué son las medidas socioeducativas? son medidas impuestas a los adolescentes por el cometimiento de infracciones penales tipificadas en el código orgánico integral penal estas medidas socioeducativas tienen como finalidad la protección y el desarrollo de los y las adolescentes infractores garantizando su educación integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad así como promover el ejercicio de los demás derechos de la persona pueden ser privados estas medidas educativas pueden ser privativas de libertad y no privativas de libertad entre las no privativas de libertad tenemos la amonestación imposición de reglas de conducta orientación y apoyo psicosocio familiar el servicio a la comunidad y la libertad asistida vamos a ver brevemente cada una de estas ¿qué es la amonestación? es la amonestación es un llamado de atención verbal que hace el juzgador al adolescente y a sus padres y representantes legales o responsables de su cuidado para que se comprenda la ilicitud de sus acciones o la ilicitud de sus actos es decir el juzgador realiza una amonestación verbal directamente al adolescente infractor a sus padres representantes a fin de que pueda entender la gravedad del hecho o del acto incurrido de igual manera ahora vemos la imposición de las reglas de conducta y esto no es más que el cumplimiento de ciertos parámetros que el juzgador impone a fin de que el adolescente infractor realice actos o incluso se prohíba ciertas actuaciones a fin de que la conducta del adolescente infractor cambie y sea organizada o sea ordenada por así decirlo la orientación y el apoyo psicosocio familiar esto es es la obligación del adolescente de incurrir perdón de acudir a ciertos espacios o programas en los cuales pueda darse una ayuda psicológica una ayuda social directamente y en vínculo con la sociedad y directamente y en vínculo con los padres o representantes lo más común en esto es un apoyo psicológico o terapias psicológicas o programas psicológicos en los cuales con la ayuda de un profesional experto se pueda orientar o garantizar que el adolescente pueda reintegrarse a la sociedad comprendiendo el acto o los hechos que ha cometido permítame un segundito por favor de igual manera dentro de las medidas no privativas de verdad tenemos el servicio a la comunidad y esto es simplemente que la obligación del adolescente realizar ciertos actos a favor de la comunidad ejemplo que cierta cantidad de horas las pueda desarrollar en cumplimiento de una ayuda en un asilo de ancianos en un geriatric en tal vez una casa de acogida de menores dadas por medidas de protección es decir es decir que el acto o el hecho que generó el proceso judicial en su contra o el cometimiento de la infracción penal recula en un servicio a la comunidad para así retribuir su falta directamente a servicio de la sociedad esto es este tipo de medidas socioeducativas de igual manera tenemos una libertad asistida y esto es que es una libertad condicional sin que tenga un internamiento directo alguno pero con varias condiciones esto tiene que ser cumplido y a fin también tiene que ser valorado por el juzgador tiene que tener lineamientos de cumplimiento y asegurar que este cumplimiento vaya cumpliéndose o estas condiciones vayan cumpliéndose dentro de esta libertad asistida tiene ciertas restricciones ciertas directrices que son dadas por el juzgador que deben ser de cumplimiento obligatorio mientras dure esta medida socioeducativa tomando en consideración que el incumplimiento de estas podrían darse para que esta medida sea revocada y se la pueda dar una medida diferente a la misma en cuanto a las medidas privativas de libertad tenemos el internamiento domiciliario el internamiento de fin de semana internamiento con régimen semiabierto y el internamiento institucional total que es el internamiento domiciliario es la privación de la libertad por así decirlo de el adolescente en su vínculo familiar es decir directamente su domicilio solamente podrá ausentarse del mismo para cumplir sus o para asistir a establecimientos educativos establecimientos de salud y si es que es el caso y dependiendo de las consideraciones o de las circunstancias del adolescente a un trabajo es decir permanecer en su domicilio pudiéndose solamente ausentar por temas de estudio educación y laborales ahora el internamiento de fin de semana esto ya no es en el domicilio el internamiento de fin de semana es directamente en los centros de adolescentes de infractores los conocidos CAIS en los cuales los fines de semana deberá estar recluido en dentro por así decirlo recluido o permanecerá dentro de estos centros de adolescentes de infractores y únicamente o con el fin de que se pueda dar las medidas o esta medida sucesiva poder ver el avance del menor de edad es decir una restricción parcial de la libertad que tiene el adolescente este está como lo dije obligado a concluir los fines de semana al centro de los centros de infractores lo que permite mantener de esta forma no solamente un control del estado en cuanto a los adolescentes infractores sino también mantener una relación familiar de el adolescente y acudir normalmente a sus o al desarrollo de sus actividades de estudios o de trabajo tenemos también tenemos también dentro de las medidas socioeducativas privativas de libertad el internamiento con un régimen semiabierto y esto es la restricción parcial igual de la libertad por la que el adolescente ingresa a un centro de adolescentes de infractores sin impedir su derecho a su estudio o su trabajo es similar al internamiento domiciliario sin embargo el domiciliario lo realiza en su domicilio y el régimen semiabierto lo hace única y exclusivamente en un centro de adolescentes de infractores la única dentro de este internamiento de régimen semiabierto la única factibilidad para poder abandonar dicho centro es en temas de estudios o en temas de trabajo y el internamiento institucional como medida socioeducativa privativa libertad es la privación total de la libertad es decir se le interna totalmente en un centro de detenciones de adolescentes infractores y en el mismo permanece en el cumplimiento de la medida o por el tiempo que es el impuesto esta medida socioeducativa a su vez el internamiento institucional tiene tres régimen el régimen cerrado el régimen semiabierto y el régimen abierto el cerrado es el internamiento total del adolescente infractor dentro del centro de adolescentes infractores el régimen semiabierto como internamiento institucional es un régimen progresivo es decir ha cumplido un 60% del tiempo que se le ha impuesto dentro de su responsabilidad o dentro de la sentencia que se ha impuesto dentro de su persona y puede variar del régimen cerrado pasar al régimen semiabierto con las consideraciones del mismo y un tercer régimen que es el régimen abierto ya de por sí en el cual simplemente son presentaciones que deberá realizar en el centro de adolescentes infractores y para este beneficio tiene que haber cumplido por lo menos el 80% de la pena o del tiempo de la medida socioeducativa impuesta a él tiene la entidad competente del cumplimiento de las medidas socioeducativas en el ámbito de las medidas privativas de libertad corresponde al ente o al órgano estatal que tenga que ver con los derechos humanos en su momento el ministerio de justicia de derechos humanos ocultos en la actualidad el es nadie secretaría de personas en conflicto con la ley ellos son quienes están el estado está llamada a dar el cumplimiento directo de estas medidas y se la realiza a excepción obviamente del internamiento domiciliario directamente en los centros de atenciones perdón en los centros de adolescentes infractores así lo determina el artículo 391 del código de las niñas de adolescencia entonces dice que estos centros de adolescentes infractores son aquellos centros administrados administrados por la entidad competente destinados al cumplimiento de las medidas cautelares o medidas socioeducativas privativas de libertad en régimen cerrado semiabierto o abierto en cuanto a las no privativas de libertad y al seguimiento de el cumplimiento de las medidas socioeducativas de los adolescentes infractores corresponde a las llamadas unidades zonales de desarrollo integral estas también están dentro de la Secretaría de Derechos Humanos están conformadas por abogados psicólogos trabajadores sociales que den un seguimiento e información al juzgador del avance en cuanto al desarrollo de estas medidas socioeducativas a fin de obtener esta justicia juvenil restaurativa es decir restaurar a la sociedad al adolescente infractor y cómo va el avance de las mismas esto en cuanto a las medidas socioeducativas obviamente después podremos tener o podremos dialogar al respecto en cuanto a las dudas que ustedes puedan tener ahora dentro de esto es importante también verificar cuándo es y cuándo se da el cumplimiento de las mismas el artículo 385 del código de niñas y adolescencia dice cómo es o cómo se da la aplicación de las medidas socioeducativas en delitos que son sancionados por el código orgánico integral penal la pena o la perdón la privación de libertad o un internamiento institucional no puede superar más allá de los ocho años y eso dependerá del tiempo o de la pena que la infracción esté tipificada en el código orgánico integral penal y esto en el artículo 385 del código de la niñez y adolescencia manifiesta para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de un mes hasta cinco años en el código orgánico integral penal se aplicarán las medidas de amonestación y una de las siguientes medidas estas medidas educativas perdón socioeducativas que acabamos de verificar es decir para delitos de un mes a cinco años se aplicará la amonestación dada por el juez y además una de estas pudiendo ser o solo la amonestación una de ellas o varias de ellas la imposición de reglas de conducta orientación y apoyo psicosocio familiar servicio a la comunidad libertad asistida internamiento domiciliario dentro de ya la privativa de libertad internamiento de fin de semana o internamiento con régimen semiabierto esto variando en el tiempo dependiendo el tipo de delito cometido la infracción y la gravedad de la misma en cambio para los delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a los cinco años y hasta diez años se aplicará las medidas de amonestación medidas socioeducativas de amonestación y una de las siguientes medidas internamiento domiciliario de seis meses a un año entendamos en la justicia ordinaria para un adulto los delitos o la pena es de cinco a diez años para el adolescente infractor puede ser un internamiento domiciliario de seis meses a un año un internamiento de fin de semana de seis meses a un año o un internamiento con régimen semiabierto de seis meses a dos años y un internamiento institucional de uno a cuatro años es la diferencia de aplicación de una pena privativa de libertad para un adolescente y una medida socioeducativa para un perdón una pena privativa de libertad para un adulto para un mayor de edad y una medida socioeducativa a un adolescente infractor esto en delitos de cinco tipificados en el Código Orgánico Integral Penal de cinco a diez años y en los casos de delitos sancionados con una pena privativa privativa de libertad superior a diez años se aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años es decir un delito de asesinato un delito de violación los que tienen una mayor pena tipificada en el Código Orgánico Integral Penal tendrán máximo un internamiento institucional del adolescente infractor de hasta ocho años pudiéndose este internamiento según los regímenes o el régimen de cumplimiento que veíamos anteriormente o que les manifestaba anteriormente variar de un régimen cerrado en un sesenta por ciento de este variar un régimen semiabierto y con cumplimiento de un ochenta por ciento variar de este a un régimen abierto de en definitivo y hasta el cumplimiento de la medida socioeducativa vemos también o tenemos esto en cuanto a las medidas socioeducativas como les decía tenemos un espacio para poder llegar al respecto no sé si es que tengo todavía tiempo para poder seguir con la charla porque me quedan todavía unos temas por tratar que son las formas de terminación anticipada del proceso y también las medidas de reparación integral le pregunto al moderador si es que tenemos todavía tiempo si aún contamos con tiempo estimado abogado podemos continuar vamos que son las formas de terminación anticipada del proceso esto es o sirven para dar una respuesta oportuna una respuesta célere es decir en el menor tiempo posible hacia las partes a través de unas medidas socioeducativas que existen es la imposición ya de medidas socioeducativas es sanear el proceso sanear el conflicto generado entre la víctima y el adolescente infractor y tenemos entre estas que se trata efectivamente de comprender por así decirlo las terminaciones anticipadas o la terminación anticipada de un proceso dentro del conjunto de acciones realizadas desde el juzgador o por el juzgador el fiscal las partes tendientes a reformar y dinamizar la justicia como herramientas para promover la modernización del ordenamiento legal y la promoción de los derechos fundamentales de las y los adolescentes así como también el fortalecimiento de la institución de administración de justicia y satisfacer las necesidades y requisitos de la o requerimientos de la víctima como tal cuáles tenemos como formas de terminación anticipada del proceso y reconocidas por el código de la niñez y adolescencia tenemos en primer momento la conciliación la conciliación cabe en delitos sancionados con penas privativas de libertad en el código orgánico integral penal de hasta diez años la conciliación no es más que la voluntad de partes del adolescente o su representante con la víctima y anuencia del juzgador a fin de que se pueda conciliar se pueda llegar en consenso a un feliz término entre esto se puede imponer o como parte de las condiciones por así decirlo de la conciliación se puede imponer o se puede determinar ciertos parámetros la reparación integral por ejemplo que el adolescente y sus familiares concurran a un programa psicosocio familiar a ciertas conductas que tenga que desarrollar el adolescente como tal esto tiene un proceso por el tiempo lo daré de manera sumamente rápida el fiscal es quien tiene la obligación de promover dicha conciliación es realiza una audiencia entre el fiscal una diligencia entre el fiscal en la cual se pone en consideración esta conciliación de ser aceptada esta conciliación tanto por la víctima aquí se necesita la anuencia la aceptación de la víctima la conciliación va desde el adolescente infractor o su representante directamente con la víctima si la víctima no quiere no desea conciliar no se puede obtener una conciliación se podrá ver otra de las formas de terminación anticipada del proceso pero en la conciliación es imperante es necesaria la anuencia la voluntad de la víctima entonces una vez que se obtiene esto la conciliación el fiscal requiere del juzgador una audiencia la cual se conozca esta conciliación el juez convoca la misma y este escucha las partes el los parámetros de esta conciliación y una vez que se cumpla dicha conciliación el juez archivará la causa sin dilación alguna una vez que cumplir la cabalidad las condiciones por así decirlo dentro de esta conciliación pone término pone término o da por terminado al proceso tenemos también la mediación penal que no es más perdón tenemos también la mediación penal esto también se aplica en delitos sancionados con penas de hasta diez años es la facultad que tiene el juez a petición de parte por así establecer la norma de remitir el proceso a un mediador especializado eso sí en temas de justicia juvenil restaurativa o en temas de adolescentes infractores a fin de que puedan ante el mediador realizar el acto conciliatorio también porque la mediación refiere o requiere de eso a fin de que se pueda realizar un convenio entre las partes y que también ponga fin al proceso se puede también dar por terminado un proceso penal de los adolescentes infractores mediante una mediación penal de igual manera tenemos la suspensión del proceso a prueba esto también se lo puede aplicar con delitos o sancionados con penas privativas de libertad del código orgánico integral penal de hasta diez años es decir se suspende el proceso mientras se lo pone a prueba adolescente infractor vamos en palabras fáciles de fácil entendimiento se le pone a prueba al adolescente se le pone ciertos parámetros o normas de conducta al adolescente ciertos trabajos incluso se le puede dar una medida socioeducativa contemplada un trabajo comunitario por ejemplo durante ese proceso normas de conducta tratamientos psicosocio familiar ciertos parámetros es decir pruebas o condiciones que durante un tiempo en el que está a prueba el adolescente de cumplirlas pone fin a dicho proceso y el mismo será archivado tenemos también la remisión esta puede ser con remisión judicial o remisión fiscal la remisión judicial se otorga o se puede realizar ante el juzgador y se lo puede realizar en delitos sancionados con penas privativas de libertad según el código orgánico integral penal de hasta cinco años y la remisión fiscal de delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta dos años ¿qué es esto? la remisión no es más que el adolescente sea conducido a cualquier programa de orientación y apoyo psicosocio familiar servicio a la comunidad o libertad asistida la remisión no implica y esto es fundamental el reconocimiento de la infracción por parte del adolescente y extiende el proceso siempre y cuando se cumpla íntegramente con el programa al cual ha sido remitido el adolescente para este proceso o para esta terminación anticipada del proceso mejor dicho no es necesario la anuencia o la autorización de la víctima la víctima debe ser escuchada por el juzgador el juzgador tiene también la facultad de valorar lo que la víctima dice en su momento sin embargo la aplicación o la aceptación de esta forma de terminar anticipada el proceso es de bajo el pedido de fiscal bajo el pedido del adolescente que está siendo procesado y con la autorización del juzgador sin la necesidad de la aceptación de la víctima el juzgador está en la obligación de valorar sí sin embargo la no anuencia de la víctima no determina que no se pueda aplicar el mismo vamos por último las medidas de reparación integral ¿qué es una reparación integral? no es más que el desarrollo normativo y la jurisprudencia internacional en la materia la legislación interna ha realizado importantes adelantos desde la justicia juvenil y el establecimiento de medidas tendientes a garantizar el derecho a la reparación integral el artículo trescientos sesenta y tres del código de la niñez y adolescencia señala que toda sentencia toda sentencia condenatoria debe contener la imposición de una o varias condiciones para la reparación integral a la víctima incluso cuando existe terminación anticipada de el proceso por las causas que vimos anteriormente tiene o da la facultad al juzgador de establecer reparaciones integrales para que se puedan aplicar dichas terminaciones anticipadas del proceso en el mismo artículo trescientos sesenta y tres en el literal ley del mismo cuerpo normativo indica cuáles son los mecanismos de reparación integral individual y colectiva y al respecto refiere perdón que son la restitución de la situación que existía de no haberse cometido el hecho ilícito es decir dejar las cosas como estaban es decir las mismas circunstancias de la víctima o como estaba antes de que haya provocado o se haya realizado algún tipo de acto por parte de el adolescente infractor de igual manera y las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales se refiere a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción y que se evalúa y que es evaluable económicamente el pago económico monetario de el daño material e inmaterial que ha sufrido la víctima también tenemos las medidas de satisfacción de carácter no pecunario encaminados a reparar el daño inmaterial causado a la víctima esto puede venir desde el adolescente pero también esta medida de satisfacción la puede generar el juzgador sin la necesidad de la participación del adolescente infractor ejemplo disponer que del sistema de salud por así decirlo sistema público de salud pueda dar un tratamiento psicológico a la víctima hay la reparación integral a la víctima sin la necesidad de la participación del adolescente infractor pero sí desde el estado y esto por decisión judicial y también la garantía de no repetición orientadas a la prevención de violaciones de derechos y la creación de condiciones suficientes para evitar la reiteración de las mismas se identifican con la adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas en la comisión de nuevas infracciones del mismo género eso es cuanto a la justicia juvenil restaurativa y el material que se ha utilizado y que lo puedo recomendar a fin de que ustedes lo puedan dar lectura es la guía dentro de todo lo que vimos en el momento a más de las vivencias diarias que como director de un centro de orientación social como coordinador de la zona de justicia como defensor público y juez he adquirido también hay un material que a ustedes les puede ayudar y es la guía para la aplicación del enfoque restaurativo en la justicia juvenil es desde ahí donde se ha utilizado la gran cantidad de material que ha sido dada en esta hora que obviamente es bastante corto el tiempo para poder explicar charlar conversar con ustedes sobre el bagaje o el amplio bagaje que tiene este tema si bien es cierto es nuevo es nuevo de aplicación en nuestro país y en la sociedad en general sin embargo ya ha tenido bastante tiene bastante doctrina jurisprudencia y material en el cual se puede estudiar del mismo espero que haya sido de su comprensión que haya sido de su satisfacción lo que se ha tratado en este momento y obviamente repito el nombre de la guía guía para la aplicación del enfoque restaurativo en la justicia juvenil esto fue emitido por el consejo de la judicatura en colaboración con TRD HOMES es una agrupación sin fines de lucro que pueden ustedes conseguirlo en internet fácilmente hasta aquí creo que cumplido y me pasó incluso un poco de tiempo espero que haya sido útil y que les sirva en el desarrollo diario de sus actividades muchísimas gracias a todos ustedes abogado paul muchas gracias por su intervención en esta tarde noche de capacitaciones también gracias por hacer mención de la guía en la cual podemos fácilmente buscarla y dado que es parte de un documento público se encuentra en la web como bien mencionaba desde la función judicial se la puede solamente colocar en google el nombre de guía para la aplicación del enfoque restaurativo en la justicia juvenil y nos va a aparecer la primera opción para poderla descargar muchas gracias doctor por esta guía también en este momento abrimos el chat para que puedan nuestros participantes realizar las respectivas preguntas a nuestro experto en esta tarde noche de capacitación mientras nos formulan abogado nos podría acompañar tal vez con un caso práctico en el que más le haya impactado durante su carrera pública he tenido varios pero hay uno que me marcó definitivamente aquí no sé si es que hay estudiantes de Cotopaxi o de Atacunga hubo un caso en un sector rural de aquí en el cual un adolescente fue utilizado por su padrastro a fin de en su momento le planteó realizar un robo a una a un ciertas personas del sector donde ellos vivían lo realizó apoyó lo ayudó en 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 este en este robo obviamente me reservo el sector me reservo los nombres por obvias razones pero a ver el padrastro le pide que le ayude en esto planifican los robos el adolescente tenía que ubicar a la víctima a quien podría robarle sus celulares ir en el bus con ellos y avisarle al padrastro esto en el primer momento se da pero el padrastro va un poco más allá de un robo y termina con la vida de esta víctima el adolescente conocía solamente hasta que iban a robar sin embargo el adulto mayor o el adulto en este caso mayor de edad termina con la vida es decir se cometió un delito de robo con muerte a mí me tocó defender paréntesis se da el primer caso y obviamente el adolescente queda impactado yo conversé directamente con el adolescente me dijo las circunstancias la madre también y posterior a esto el padrastro le vuelve a insistir que vea una nueva víctima y el adolescente se niega dice que no porque él vio que no solo le robó sino que le que acabó con la vida de esta víctima se niega el adolescente y su padrastro le dice que si es que él no sigue colaborando con las actuaciones delictivas de este ciudadano iba a acabar con la vida de él y con la vida de su madre entonces el adolescente sabía de los alcances de este ciudadano y que podía cometer un asesinato ya lo hizo ya lo vio lo hizo en su presencia y el adolescente accede a un segundo caso en el mismo caso da el seguimiento informa a su padrastro llegan al punto y nuevamente el padrastro le roba su celular y acaba con la vida de una segunda víctima entonces se dio este caso me tocó defender al adolescente como defensor público en su momento y logramos obtener para el adolescente siendo acusado por fiscalía en cómplice de asesinato perdón de robo con resultado de muerte siendo la pena si no me equivoco de hasta 26 años 1922 más agravantes al autor padrastro le dieron 29 años por cada uno de los delitos y en mi defensa con las circunstancias que les acabo de mencionar logramos que le den en el primer caso se dieron por separado los dos procesos hubo dos procesos judiciales en contra del adolescente logramos que con la defensa se le dé dos años de internamiento institucional en cada uno de los casos se logró conseguir establecer que la participación del adolescente fue solamente este robo que no conocía más allá de eso y en el segundo que incluso lo hizo con temor por haber sido amenazado por parte de su padrastro y además consideraciones que hubieron dentro del proceso judicial del padre ya que del padrastro ya que también dio información directa un testimonio anticipado en el cual gracias a este testimonio anticipado se dio la sentencia del padre porque el del padrastro porque el adolescente refirió a detalle que es lo que había hecho y cuáles habían sido las actuaciones entonces uno de los casos que marcó bastante aquí y obviamente fue bastante público aquí en Cotopaxi a nivel nacional también y que marcaron como defensor y dieron también paso a que tenga algún tipo de conocimiento directo de la justicia juvenil restaurativa este es uno de los casos que me impactaron hay otros más no sé si tenemos tiempo y esto de manera sumamente rápida hay el delito del abandono de menores o el abandono del niño de la parte de la madre un adolescente de 17 años abandonó a su hija recién nacida nacida de momentos perdón nacida de momentos minutos de minutos horas dio a luz en su propia casa por sí sola y la abandonó en un tacho de basura los recolectores de basura le encuentran a la niña le llevan al hospital y la niña se salva se estableció que la niña mejor dicho se hizo las investigaciones se informó quién era la madre se fue con la madre llegó la dinapén la detuvieron y se dio el proceso y me tocó defenderla obvio el delito estaba hubo el abandono la dejó la puso en riesgo la vida por suerte no murió la niña tengo entendido que en la actualidad está ya adoptada incluso la niña pero este acto que realizó la adolescente lo hizo porque fue violada por un tío nunca avisó que estaba embarazada se cuidó el proceso de gestación se fue de la casa incluso se entera toda la familia o el el círculo familiar de su embarazo cuando es detenida y asumo la defensa de esta menor y me entero todas las características que vinieron y que generaron el delito y es que era producto de una violación de un tío se da la defensa técnica se da todo el proceso y logramos encontrar el o que se ratifique lo estado de inocencia no tuvo una sentencia alguna precisamente por las consideraciones desde donde nace el proceso y el tío tengo entendido que estaba fugado porque a él iniciaron un proceso por violación y contra de la adolescente esos son los casos entre varios más obviamente pero son los que creo que más me he marcado en estos procesos muchas gracias abogado paul por su intervención en esta tarde noche nos hacen llegar una pregunta a nuestro whatsapp de la empresa para nuestro experto y nos menciona cuáles son los casos en los que el adolescente permanece hasta la mayoría de edad dentro del centro de rehabilitación social que sucede en estos casos porque no pueden salir o pasar ya directamente al sistema penal de adultos porque la infracción se la cometió con el código en aplicación del código de la niñez y adolescencia digamos y lo referió uno de los interlocutores que tuvimos anteriormente la norma o la regla digamos el delito comete un asesinato pongámoslo así bastante amplio para que veamos hasta dónde incluso la capacidad de esto comete un asesinato una semana antes de cumplir los 18 años a esta persona que en una semana ya podría haber tenido una pena privativa de libertad mucho más elevada mucho más alta dentro del organismo o dentro de un centro de rehabilitación social para adultos lo cometió una semana antes no puede tener una pena privativa de libertad perdón una medida suceso educativa privativa de libertad más allá de 8 años y además tiene que estar en un centro de adolescentes infractores porque lo cometió con la norma no cambia es decir si escribieron 8 años y a la semana cumplió ya los 18 años no cambia no pasa al régimen de privación de libertad de adultos en conflictos con la ley se queda en el de los adolescentes infractores no hay motivo alguno porque fue sancionado fue procesado y lo realizó el acto o el hecho cuando tenía aún su menoría de edad que estemos de acuerdo con eso la aplicación de eso discutible pero así está la norma así es la ley y como les dije el principio de legalidad se aplica incluso en el post proceso y en el cumplimiento de la pena había una pregunta de qué pasa con el hasta dónde lo que pasó en Esmeraldas con el niño de 11 años y el adolescente de 13 años el niño de 11 no es imputable a él simplemente le darán posiblemente a los padres desde el momento que se le entregue a su hijo se pueda dar medidas de protección más allá de eso no puede ser procesado por lo que hizo ya en Esmeraldas se acabó con la vida de un policía de manera premeditada pero qué pasa con este ya adolescente de 13 años hasta dónde tiene el conocimiento o hasta dónde tiene la facultad de comprender la ilegalidad de su acto y hasta dónde también de eso aprovechan las bandas o delincuentes organizados la delincuencia organizada a fin de poder recluir perdón de incorporar a sus organizaciones delictivas a menores de 18 años porque la ley permite o la ley no aplica la misma rigurosidad que a un mayor que ha causado o ha generado un delito entonces es bastante complicado el tratamiento directo de eso sin embargo como conclusión de la respuesta a la pregunta que se realizó no cambia se mantiene en el centro de adolescentes y fractores así haya cumplido la mayoría muchas gracias doctor por la respuesta que nos ha dado y sobre todo a considerar desde su perspectiva doctor como un comentario y como una inquietud personal que le realizo sería cuál sería una entidad gubernamental que tiene que involucrarse dentro de esta área le pongo un ejemplo había mencionado escuchado un caso en Portugal que mencionaba que para adolescentes y también para adultos se vinculaba a sectores de la cultura para que puedan estar desempeñando ciertas funciones dentro del área para rehabilitación no sé cómo está ahorita la organización del SNAI o de la Secretaría de Derechos Humanos en su momento cuando era el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos que ya extinto lastimosamente lo digo lastimosamente porque estuve parte o fui parte de ese proceso cuando estaba vigente el ministerio tenía varios la política pública de rehabilitación tenía varias aristas participaba el Ministerio de Salud obviamente que se cubra la salud de los privados de libertad sea en medida socioeducativa o sea en pena privativa de libertad el Ministerio de Educación a fin de que mientras esté cumpliéndose la medida socioeducativa vamos a centrarnos de medida socioeducativa de internamiento institucional también pueda el adolescente infractor continuar con sus estudios y cumplir sus estudios el Ministerio de Deporte también tenía en su momento a fin de que tengan recreación o actos de recreación dentro de la privación de libertad en su medida institucional a mí para mí importante también tendría que entrar al Ministerio de Trabajo con planes o capacitaciones a fin de que pueda obtener a futuro un plan de vida que se le enseñe un oficio al adolescente infractor porque la mayoría están por drogas dicho sea de paso por la experiencia o están por drogas o están por robos hurtos o delitos contra la propiedad entonces qué qué esperamos de un adolescente que le damos una medida socioeducativa si no le damos también una herramienta para que a futuro pueda tener un plan de vida fuera de las calles fuera del delito y obviamente pueda tener una mejor expectativa de vida el Estado tiene que o la política pública creada por el Estado Central tiene que generar las oportunidades o mejor dicho previo al cometido del delito se debe generar oportunidades para los adolescentes una vez que cometido el delito y que ya está dentro de un proceso judicial también tiene que ver aún más que la despreocupación o el abandono estatal ha generado este comportamiento y tiene ahí que con todo el aparataje gubernamental ministerio de cultura ministerio de agronomía también pienso que tiene que ingresar a fin de regresar o voltear la vista al al campo ministerio de trabajo ministerio de educación la secretaría de derechos humanos en sí todos en los cuales la política pública pueda aportar para la rehabilitación real de un adolescente en el ámbito del ordenamiento en el ámbito de los adultos en conflicto con la ley definitivamente hemos perdido la elección hemos perdido la batalla sabemos que este ámbito está ya colapsado y que está en manos de organización delictivas en adolescentes fractores estoy seguro que todavía se puede hacer mucho por ellos y por recuperar por ejecutar esta justicia juvenil restaurativa por devolver al adolescente a la sociedad y no solamente devolverlo sino que sea como un ente útil para la misma es una participación bastante bastante participativa directamente una participación directamente del estado con todos sus ministerios y sobre todo los que puedan velar por el compromiso del adolescente a fin de regresar a una sociedad comúnmente favorable y productiva perfecto muchísimas gracias abogado paul y un último favor si nos puede acompañar con un mensaje final para todos nuestros participantes que se encuentran en este momento escuchándole una buena parte son estudiantes de derecho que les puede mencionar en el caso de que tengan que afrontar este tipo de casos leer créanme que también lo dijo algo de los interlocutores esto casi no lo aprendemos en las aulas el derecho y la aplicación del mismo es precisamente en el día a día en la ejecución de nuestros actos como jueces como defensores como fiscales como incluso servidor público que está en los ámbitos de justicia entonces es seguir aprendiendo seguir leyendo seguir estableciendo la normativa los abogados tenemos la obligación de leer tenemos la obligación de autoeducarnos tenemos la obligación de seguirnos preparando con la evolución del derecho evolucionamos con el derecho recomendables este es un tema bastante amplio bastante singular que no ha sido todavía explotado no tengo no conozco más allá de uno o dos profesionales que se hayan especializado en tema de adolescentes de infractores recomendables que exploren este campo exploren ya no solamente el campo civil o el campo penal en cuanto a los adolescentes sino también exploren el campo de una justicia juvenil restaurativa es bastante no ha sido explotado por un lado y segundo que es satisfactorio créanme los dos casos que les di el momento que tuve esas sentencias como profesional como persona y al conocer las circunstancias de esos dos adolescentes que les referí fue bastante satisfactorio el momento que tuve a favor así hayan sido uno de ellos condenado pero fueron favorables las sentencias que tuvieron se hace algo por la sociedad en las bases y donde todavía creo yo que se puede observar recuperar a la persona cuando todavía es un adolescente y muchísimas gracias a todos ustedes espero que se haya sido de su comprensión el tema no es no es fácil hay términos que son de difícil de comprensión muchas veces incluso ya para los profesionales posiblemente más para los estudiantes y gracias a ustedes por esta invitación con gusto poder seguir participando y seguir colaborando con el desarrollo de conocimientos de los estudiantes los agradezco mucho y que tengan muy buena noche una buena noche para usted también abogado paul de esta manera estamos nos despidiendo un abrazo a la distancia abrazo pasen bien bien queridos participantes de esta manera hemos finalizado ya nuestra tercera intervención de esta tarde noche de capacitaciones nos acompañó el abogado paul fernando flores paz niño con el tema de la justicia juvenil restaurativa en el sistema de rehabilitación agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes que en este momento se ha dado cita en este momento para poder compartir esta charla en este momento también ya estamos colocando dentro del aula virtual las presentaciones que nos han facilitado nuestros expositores y también muchos materiales que nos han hecho llegar para que puedan estar siendo al alcance también colocaremos en un botón el enlace directo para que puedan descargarse y encontrar la guía del enfoque restaurativo en la justicia juvenil que el abogado paul hizo mención queridos amigos gracias a todos ustedes por estar aquí en levens capacitaciones como no recordarles para las personas que han optado por su certificado en aprobación hasta este día pueden seguir participando por la beca que estamos ofreciendo para más información escríbenos a nuestras distintas redes sociales y también a nuestros números de whatsapp para poder obtener mayor información y mayor detalle de la misma queridos participantes una vez más agradeciéndoles por su participación en esta tarde noche de capacitación gracias por estar aquí y por seguirse preparando con todos nosotros un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes nos vemos el día de mañana con tres nuevos temas importantes dentro del área del derecho penal y también de la criminalística nos vemos el día de mañana a las cinco de la tarde una buena noche de la tarde de la tarde ¡Gracias! ¡Gracias!